NUG NUGAL NUG NUG NUGAL NUG NUG NUGAL I celebrated yearly since 2017 2016 Nang aming Governor Suarez Sila yung nag-promote nito Kaya starting then Nagkaroon na ng parang Tourist festival, major festival Dito sa Quezon at dinadagsa Talaga ng almost 39 lalawigan Dito sa Quezon Kaya yun, stay tuned guys Kasi uli namin kayo Sa kaganapan Yes, may mga booths dito Mga ipat-mang kaganapan dito sa Quezon So, samahan nyo kami And let's have fun for today Yay! See ya! See ya, what's that? See ya, that's Korean? No, see ya! Masyadong slang kasama ko, denied pa ako Okay, bye! Take care! Bye now! I can't plan K Pictou by Hola, chicos. ¿Se puede ver que los traduidores sonidos de diferentes partes de coconut? Porque los principales de los que son los que son los que son los que son. Obviamente, los traduidores son los que 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 son. Uses que la creatividad. Por lo que, les veamos. ¡Gracias! 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 Kasi Tayabasin ako I'm proud to be Tayabense Makikita nyo guys yung foot ng Tayabas is hugis ng simbahan yung aming San Miguel Arcangel mga material na ginamit na mga pro-coconut husk yung ginama siyang parang paper y luego de la casa y luego de los baos o los peces y esto es el logo de Taibas está rito estamos con nosotros este es el medio de Taibas y aquí está la casa de Romel La primera parte es el manejo nuestro el La limpieza La limpieza La limpieza aquí es el coco de la paredes el coco de la paredes la paredes de la paredes la paredes y la última vez es el baile la paredes y otra es el yema cake de Guaduguias y una franja de coco y otra producto el borde de cacao lo que vamos hacer es la chocolate Aquí tenemos los productos de Rodillas y aquí tenemos el Toasted Lingua y luego con Junel, Arurot Cookies ¡Masarap! Ok, Sir, ¿Para sumasali po kayo ng gano yung budget por putting up this kind of food? Estimated amount. $600,000. Pera pa yung laman. Yung mga products, binibenta nila yan. Income generated siya. So, every ganitong new yoga festival, dumikita ng para sa mga tutungto ng bayan ng Tayabas and then para makabawi. Yung mga product ng Tayabas ay aming pinakakilala sila ng pepon sa aming nativis. Opo. Kasi parta ng tourism. So, yeah. Thank you very much, Sir Romel, for having us. And nice to meet you po. Nice to meet you po. Yung mga bata. Hi! Say hi! Say hi! Ano yung kinakain niyo? Chame. Bansi chame. Masarap ba? Opo. Makano pa? Makano. Makano? Libre! Wow! Dito daw, guys! So, dito nyo lang rin matataguan. Kaya pumunta lang kayo na sa Quezon. Libre chame pa. Power Against! Finding Kirk rap SPON Makano! hod, man, bro! Okay? Yeah! I like your вед-astic administration! I like your girlfriend. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.